Hoy en día existen muchos productos de limpieza en el mercado para quitar las manchas desagradables que aparecen en su inodoro. Sin embargo, muchos no saben que los productos de limpieza más efectivos para eliminar estas manchas son los productos hechos en casa y con insumos que los tienes ahí en tu cocina. Suscríbete y dale clic a la campanita. 1. Bicarbonato de sodio y vinagre blanco El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco son dos de los productos domésticos más útiles que se puede usar para limpiar las manchas en su inodoro. Para ello, vierte una taza de vinagre blanco en el inodoro y lávalo con un cepillo para inodoro. Deje reposar durante 10 minutos y luego vierte 4 cucharadas de bicarbonato de sodio en el inodoro. Luego, espere 10 minutos para que la acción burbujeante del bicarbonato funcione eficazmente. Después, use un cepillo de inodoro para mover la solución alrededor de la taza del inodoro, asegurándose que la solución quede sobre las manchas que estén sobre la línea del agua. No tires el inodoro y deje que la solución de vinagre y bicarbonato repose 30 minutos más. Y listo, las manchas irán desapareciendo rápidamente. 2. Frota con una lija de papel Otra opción para eliminar las manchas rebeldes del inodoro es utilizar la lija de papel de agua extra fina o la lija de papel para paredes de yeso. Si no deseas rayar la porcelana, asegúrese de usar una lija de agua fina y nunca deje que se seque. Mantenga el área mojada mientras refriega para así evitar dañar el acabado. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. 3. Borax y vinagre blanco Este es un producto de limpieza multiuso, el cual se puede utilizar de forma muy efectiva para eliminar las manchas del inodoro y otros accesorios de nuestro baño. Lo usaremos de la siguiente manera. Coloca un cuarto de taza de borax en el inodoro. Como ayuda, puedes utilizar un cepillo de baño. Luego, debes colocar una taza de vinagre. Deja que la mezcla se asiente en el inodoro por unos 20 minutos. Pasado este tiempo, frota el inodoro con un cepillo de baño y así eliminará las manchas de su inodoro. 4. Mezcla sal marina y limón En esta receta usaremos dos cucharadas de sal marina y el zumo de tres limones. En un recipiente coloca un litro de agua, corta los limones a la mitad y exprime el jugo de cada uno. 5. Viertelo en el recipiente del agua. Luego, coloca la sal y revuelve los ingredientes para que estos se mezclen. Toma una esponja, empápala con el líquido y luego utilícelo para limpiar el inodoro. También lo puedes usar para lavar todo el baño, como por ejemplo la bañera, el lavamanos y los grifos. También puedes verter la mezcla en el tanque del inodoro por la noche y en la mañana solo restregar. Esta mezcla de sal marina y limón ayuda a hacer tu rutina de limpieza más fácil y dejará tu baño muy limpio. Además, desinfectarás todas las áreas y eliminará bacterias y gérmenes. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia. ¡Gracias!